Que cuando digo yo contigo todo, no es más que confiarte todos mis miedos, porque dejar que juegues a hacerme el amor, a que me abraces y beses mi frente, también es describir nuestro secreto. Que yo contigo todo, contigo todo aquello que nunca antes. Gracias por ver el video.